hola chicos qué tal nuevamente con ustedes estamos nosotros empezando otro vídeo más y esta vez chicos se ha venido la actualización que va a venir el 30 de julio que hay el 30 de julio se viene esta actualización si es que no hay ningún retraso y dentro de una semana más pues se va a venir el festival que estamos viendo aquí de kick si no planeamos actualizar la versión al 1.084 el canto de la urraca antes de la actualización puede descargar los datos a través de la pestaña nueva serie de eventos del festival de kick si nos tumbamos en la hierba altar y vega danza sobre nosotros baja la luz de la media luna la sombra de los árboles botón parece una aguja ok la serie de eventos festival kick si ha comenzado y hemos preparado varios eventos plegaria de la esmeralda como ya lo estábamos teniendo muchas personas me decían Efraín cuando se viene el evento de las 7000 gemas no no se viene el evento de las 7000 gemas han puesto plegaria de la esmeralda ok dice nunca sabemos cuándo dejará de girar la ruleta de la vida quizás tu suerte pueda cambiar colección de la esmeralda recuerden ustedes que este evento es limitado no dan tantas recompensas dan varias buenas pero no tantas pero bueno ojalá hubiera sido un evento de las 35 cabezas legendarias por el nuevo comandante william wallace que se viene por ahí para muchas personas le hubiera caído muy bien prueba tu suerte para ganar alguna de las joyas de esmeralda guerra de las ruinas lucha por un campo de batalla ancestral en busca de un tesoro perdido carrera mortal una carrera contra el reloj ok bueno el reloj ahí tenemos que eliminar a todos los bárbaros que podamos si podemos hacerlos en grupos de varias personas mucho mejor para sacar el puntaje máximo consulta el calendario de eventos para obtener más información algunos eventos estarán disponibles sólo en regiones donde los reinos hayan existido por el menos 21 días ok entonces en los reinos nuevos que se va creando no va a salir este evento que lamentablemente no se puede aprovechar este evento pero bueno en todos los demás antiguos si optimizaciones en campeones de olimpia cuando empiece la nueva temporada se activará el modo equilibrado en el evento campeones olimpia vamos a ver que le han cambiado a campeones olimpia porque ustedes saben que este evento es terrible ok las tecnologías y los niveles de los comandantes los niveles de estrella y los talentos de cada participante se equilibrarán automáticamente wow o sea que todo va a ser prácticamente que parte y que nadie va a tener alguna ventaja con respecto a los niveles estrella los talentos de cada participante hay que ver no además a cada comandante se le asignarán automáticamente unidades equipamiento y armamento en función de la especialidad de su unidad en serio se le asignarán automáticamente los equipamientos y armamento wow bueno 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 parece que ya las personas pay to win como que ya no van a tener mucha relevancia aquí en campeones de olimpia no según lo que estamos teniendo ojalá que sea más equilibrado eso está muy bien no está muy bien para que hasta las personas nuevas puedan tener muchas más oportunidades aquí tamaño de equipo puedes hacer cola para jugar partidas clasificatorias en equipo tú solo o como miembros de un equipo de dos o tres o cinco combatientes ok vale vale puedes hacer cola para jugar partidas clasificatorias en equipos tú solo o como miembro de un equipo bueno eso está bien eso está bien ajuste de puntos de actividad puedes ganar puntos de actividad luchando en cualquier mono modo ganarás el doble de puntos en el modo clasificatorio de equipos ok vale vale ok ganarás un poco más cuando juegas en equipo con otras personas ajustes el final de temporada al final de cada kbk si participaste en el modo clasificatorio en equipo o al perdón al final de cada temporada de la misma no de campeones de olimpia si participaste en el modo clasificatorio en equipo recibirás una recompensa según la liga más alta por supuesto si ya estabas y alcanzaste la liga campeón supremo tu recompensa será en función de tu clasificación al final de la temporada está bien nuevo sistema de reputación igual que en el arcado city si comete una infracción durante la partida si te retiras y faltas recibirás ciertas penalizaciones y tu puntuación de reputación es demasiado baja ok o sea vas a recibir menos recompensas ahora puedes gastar gemas para crear una sala personalizada de campeones de olimpia gastar gemas miren bueno se puede crear una sala personalizada de campeones de olimpia si tienes una sala personalizada podrás invitar a gobernadores de cualquier reino seleccionar el mapa que quieras y empezar la partida cuando quieras bueno creo que eso ya lo teníamos pero solamente que no era una sala sino era como una invitación el creador de una sala personalizada puede decidir si activa o no el modo equilibrado en las salas personalizadas también puedes asignarte uno de los asientos de espectador para presenciar la partida como espectador yo creo que esto esto de espectador de una partida va a ser una tontería bro ok porque en campeones de olimpia hay muchas personas que es que ni siquiera quieren estar ahí jugando porque es que se más se pierde el tiempo jugando buscando todas las recompensas que recolectando gemas o haciendo tu trabajo en tu juego normal optimizaciones del arcado siri nuevas partidas personalizadas ahora puedes gastar gemas para crear una partida personalizada del arcado siri no gastar gemas para crear una partida personalizada de arcado siri aunque eso ya lo teníamos a esas partidas de prueba del arcado siri puede invitar gobernador de cualquier reino a unirse los a bueno eso de invitar a cualquier jugador de cualquier reino ya lo teníamos no sea a no lo que tenemos era las partidas de prueba del reino si de la alianza no vale vale los administradores de una partida personalizada pueden decidir se activa con el modo equilibrado o sea que ya puedes jugar una partida de arcado siri con otras personas para ir probando no a cada persona a ver cómo juega si el modo equilibrado está activado todos los combatientes podrán elegir entre un grupo de comandantes igual de poderoso proporcionado por el sistema ok además podrán asignar los talentos de sus comandantes antes que comience la partida mejoras en los gráficos no aquí las mejoras en los gráficos en el arcado siri y otros eventos relacionados el tema de ciudad que tengas en ese momento se mostrará en el campo de batalla de arcado siri y bueno aquí lo que están diciendo es que han mejorado un poco el arcado siri en sus gráficos no eso está bien eso está muy bien está perfecto porque cada vez estamos viendo que el juego se está mejorando más y más y bueno optimización de la asignación de roles ahora puedes asignar roles en el campo de batallas a los combatientes tanto en las partidas de práctica como en las personalizadas no entonces pues aquí también vamos a tener una situación con respecto a los roles no en el campo de batalla los combatientes ahora puedes tener partidas de práctica ok optimizaciones de temporada de conquista ajustes del sistemas de recompensa de testimonio del autócrata se han añadido nuevas tablas de clasificación de puntos de autócrata que clasificarán a los gobernadores por puntos de eliminación puntos de muerte y puntos de sanación si no te seleccionaron como autócrata pero te clasificaste entre los 10 primeros de cualquiera de esas tablas recibirá automáticamente un testimonio del autócrata ok entonces aquí prácticamente que lo que tenemos en los testimonios del autócrata es una nueva tabla de clasificación ok entonces han cambiado un poco lo de la tabla del autócrata porque antes era a dedo no antes se decía vale tú 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 el rey o los reyes que han ganado se va y se van a decidir con los testimonios del autócrata ahora no ahora van a ver tabla de clasificación de puntos de autócrata que clasificarán a los gobernadores por punto de eliminación o sea los que más eliminan tropas en kvk esos son los que van a tener seguramente las oportunidades de llevarse a estos autócrata a ver si no te seleccionaron como autócrata pero te clasificaste entre los 10 primeros de cualquiera de estas tablas recibirás automáticamente un testimonio del autócrata o sea que vale solamente los 10 primeros o sea que los 10 más top de killers del kvk sí o sí sí o sí así no se lleve así los reyes no lo no lo elijan ok porque se supone que si tú eres uno de los más top no y quédase dentro del top 10 al final de kvk con más killer y no te selecciona los enemigos que han ganado pues tú vas a poder llevarte un testimonio del autócrata que por supuesto esto para ballenas no para ballenas que le demuestran una buena cantidad de kills fragmento del testimonio de autócrata si no recibes un testimonio de la autócrata puedes ganar un fragmento del testimonio de autócrata si completas el nuevo logro de los cruzados autarquía se puede combinar tres fragmentos en un testimonio del autócrata o vale vale ok ese es el nuevo logro el nuevo logro autarquía se puede combinar tres fragmentos de autarquía en un testimonio del autócrata perfecto perfecto ok eso está muy bien estos cambios entrarán en vigor en los reinos perdidos que comiencen después del 0 7 8 del 2024 y o sea que para nosotros no entra para nosotros en este kvk no entraría estos cambios que hay o sea que vamos a jugar con los mismos con lo viejo y para el siguiente kvk ya podríamos tener esta forma de autócrata ok se ajustó la cantidad de testimonio de autócrata que puedes asignar a otros campamentos los detalles son los siguientes en historias con cuatro campamentos 240 testimonios al autócrata ok a ver en historias con seis campamentos 240 testimonios al autócrata y vale en los de cuatro son 30 testimonios al autócrata y aquí son aquí podemos ver que son 60 que hay 30 en los de 4 y 60 en los de seis campamentos y se cambió a 210 testimonios de autócrata y 90 testimonios de autócrata legendarios aquí son 60 nada más legendarios bueno la verdad es que si son más reinos los que cuando son seis campamentos son más reinos y esta cuestión así que tienen que añadir muchas más recompensas entonces fíjense que en cada una aumenta no aumenta aquí de 30 pasa a 60 aquí cuando son ocho campamentos pasa 90 ok y las recompensas van avanzando más y más no y en historias de mini temporada con seis campamentos es mucho mucho menos no y ahí están cada uno de sus recompensas ok entonces ustedes lo pueden ver con más exactitud ahí lo tienen ustedes en su en cada uno de sus reinos ok como van teniendo por ahí las recompensas de cada uno se optimizó yo quería llegar aquí no a este punto se optimizó el evento cañón perdido temporada de conquista se abrirá una experiencia pionera para estos ajustes en ciertos reinos perdidos se cambiará el cañón perdido de la temporada de conquista que significa la temporada de conquista significa de temporada 4 para arriba ok todas las temporadas de conquista empiezan desde temporada 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 no entonces se abrirá una nueva experiencia experiencia pionera para estos ajustes en ciertos reinos perdidos reglas de para las tropas ahora puedes desplegar hasta 6 marchas en el cañón perdido ok cada tropa que despliegue se llegará automáticamente con unidades de nivel 5 proporcionadas por el sistema a la capacidad de unidades base de cada tropa se aumentó a 150 mil se añadieron líneas indicadoras para mostrar el objetivo previsto de cada tropa y bueno 4 nuevas herramientas de registro o sea que vamos a tener para desplegar hasta 6 tropas en el cañón perdido ok en el cañón perdido no en el cañón del ocaso sino en el cañón perdido eso es bueno saberlo ok en el reino normal va a permanecer igual 5 marchas pero en el cañón perdido se van a proporcionar hasta 6 marchas ok nuevas 4 nuevas herramientas de registro de dominio al asignar plazas de feudo al reino perdido el rey ahora puede optar por iniciar un periodo de inscripción esto es muy importante no la cuestión es de los feudos porque nada más se puede aprovechar este sistema los reinos que son imperio los reinos que tienen power ok todos los reinos no pueden aprovechar los feudos como ya lo sabemos no lo pueden aprovechar reinos que tengan mucha cantidad de gente entonces a ver qué dice por aquí nuevas herramientas de registro de dominio al asignar plaza de feudo al reino perdido el rey ahora puede optar por iniciar un periodo de inscripción para su reino lo que permite a todos los gobernadores de su reino inscribirse manualmente en su feudo preferido vale vale o sea bueno pero esto es una tontería la verdad porque prácticamente que los feudos gana siempre el primero que hay el que importa es el primero el único no entonces cada jugador va a querer jugar en el feudo 12 o 13 que hay tres no entonces prácticamente que esto es lo mismo ok solamente que bueno el rey ya no es el que va a decidir sino que aquí dice permite a todos los gobernadores de su reino inscribirse manualmente en su feudo preferido es que nadie va a querer inscribirse en el feudo 2 o 3 no todo el mundo va a querer inscribirse en el feudo 1 que es el competitivo en el que pueden estar ganando las máximas cantidades de recompensas pero bueno el rey puede optar por aplicar directamente los resultados del periodo de inscripción en la lista del feudo de tu reino ok ajuste en la misión de cristales a ver que se trajeron aquí con las misiones de cristales recuerden que en la mina de cristales tenemos un pase de cristales no se eliminaron los desafíos diarios guau como se ajustó la experiencia que se gana en los desafíos semanales para que el total de experiencias de la misión de cristales que se puedan ganar cada semana no cambie ok bueno otras mejoras punto número 5 se añadieron varias habilidades nuevas a los roles de tanque dps y soporte en el evento de crisis seroli o sea que ha cambiado un poquito y la crisis seroli nuevas funciones de chat funciones de chat en donde en todo el juego solamente en la crisis seroli intercambio del comandante armamento ahora puedes compartir información sobre tus comandantes armamento a través del chat del juego o vale esto está muy bien esto está muy bien compartir más o menos la información que se tiene de los comandantes ok eso está muy bien bro eso está muy bien perfecto perfecto lo que se tiene por aquí ok porque ahora pues ya todo vamos a poder sin mandar una un capture no de imagen ahora vamos a poder mandar todo lo que tiene el los comandantes que ya tenemos no esto está muy bien pero para que vayamos viendo más o menos que lo que tienen nuestros compañeros perfecto mensajes fijados en los chats grupales personalizados wow en serio prácticamente que whatsapp no en raíz o kingdom de la alianza de la coalición y de la inmigración en equipo los administradores podrán fijar los mensajes en la parte superior del chat a mira qué chévere nuevo canal de chat de compamento se añadirá a ciertas historias de la temporada de conquista tras la actualización nuevo canal de chat de campamento o sea del campamento donde estamos prácticamente que como si fuera los dos reinos hispanos que estamos en el mismo campamento vamos a tener un chat está bien optimización del marcador de la alianza si se compartió un marcador de la alianza en un canal de chat podrás pulsar tu tarjeta en el chat para ir a su ubicación esto también está muy bien a ese marcador de la alianza en un canal de chat perfecta espectacular ok se optimizó el golpe demoledor la habilidad emblemática 5 de los cascos de la calidad legendaria ahora también afecta al daño embate cupa que he pasado ahí que he pasado ahí interesante como pues parece que le están dando un poquito ahí de beneficio a la habilidad emblemática 5 no se reforzó la seguridad de la cuenta se establece una contraseña secundaria ahora tendrás que inscribirla cuando vinculen un nuevo método de inicio de sesión ok perfecto eso está bien en la fase 2 esa contraseña está muy bien porque esa es la que va a decidir es a la que te va a resguardar un poco más la cuenta no siendo tú el dueño el dueño de la cuenta en la fase 2 del evento gloria pasada ahora puedes reclamar cofres de recompensa de forma masiva bueno esta cuestión del evento de gloria pasiva yo me acuerdo que se perdían ahí no se perdían los los cofrecitos no si no los reclamaban los los perdías o sea si hacías muchísimos bárbaros fuertes bárbaros y no los recogía lo dejaba ahí pues se perdía entonces estamos viendo por aquí que éste se pueden reclamar ahora de forma masiva no sea lo puedes reclamar de uno por uno no por uno uno por uno ahora se van a poder reclamar de forma todos juntos no se optimizó el efecto de la tecnología de la alianza regaló a la naturaleza ahora se puede usar en el reino perdido ok si se usa en el reino perdido en lugar de generar puntos de recursos aumentará la velocidad de recolección de todos los miembros de la alianza uff ok está muy bien pero está muy bien tanto si están en tu reino original como el reino perdido y se agregó contenido narrativo a nuevo a diversas partes del juego bueno ya lo habíamos viendo poquito a poco como habían partes narrativas en el juego que no eran no eran dichas pero me ha gustado muchísimo ok me ha gustado muchísimo por aquí lo de los marcadores y lo de poder compartir qué equipamiento y qué armamentos tenemos nosotros a un compañero al chat no eso está espectacular también estamos viendo algo muy importante con respecto de el cañón perdido ok donde ya estamos viendo cómo se añadió una sexta marcha para el cañón perdido ok esa sexta marcha muy interesante lo que tenemos por ahí pero también un poquito fail no porque nosotros prácticamente que los free to play no podemos competir contra todas esas ballenas ahora a nosotros nos caería un poco mal esto porque si ya habrían o sea si nosotros no encontramos a pesar de que tenemos toda esa cantidad de fuerza no encontramos subir tanto no tan muy top en el cañón del ocaso ahora con el caño con el cañón perdido perdón ahora con esta sexta marcha más que van a añadir pero o sea esas ballenas se van a ir muchísimo más arriba solamente las ballenas que pagan a full van a poder estar en esos top top que es donde tienen sacan las 67 marchas a full no algo que estábamos viendo es que no se viene todavía la limitación de la migración al kbk 2 ok todavía se va a poder migrar a kbk 2 no estamos viendo que lo han implementado pero seguramente para la siguiente actualización ya no se podrá migrar a kbk 2 eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta ahí y hay algo que tampoco hemos visto aquí en la actualización es que se vienen los nuevos gráficos todavía no se han abrigido los nuevos gráficos y prácticamente que lo que nosotros hemos tenido con esa prueba de gráficos nuevas es que me han preguntado mucho cuando se viene cuando esto bueno yo les he dicho que se viene más o menos en el aniversario ok y prácticamente que pareciera que fuera así ok prácticamente que pareciera que fuera así en el aniversario van a sacar los gráficos para todo el mundo y todas estas cuestiones no entonces ahí prácticamente nosotros vamos a poder pues tener los gráficos nuevos y poder beneficiarnos de esto no entonces eso son unas situaciones que podemos ver tener ahí muy pendiente que podemos aprovecharlo no entonces chicos qué bueno que bueno siempre estamos viendo algunas actualizaciones pero yo veo que faltan más todavía no faltan más actualizaciones todavía y pues tenemos que avanzar con lo que tengamos acá y avanzar con cada cosita cada actualización que nos va trayendo rise of kingdom nosotros tenemos que estar muy pendientes ahí pues de darle con todo ok entonces muchas gracias chicos ha sido un cara cara que la verdad es que nos ha traído muchas cosas nuevas pero hay otras cosas que están pendientes no hay otras cosas que están pendientes ya estamos viendo que se viene por ahí el evento de la ruleta que es el evento del festival de kixi ok donde también vamos a tener esa colección de esmeralda que es la si la plegaria de la esmeralda que es donde nos van a dar algunas recompensas ahí vamos a estar recibiendo algunas recompensas aceleradores materiales cabezas recursos que hay todos estos recompensas lo podemos estar teniendo en el momento en que vayamos a competir en ese evento y bueno también nos van a dar una gran oportunidad de sacar todas esas beneficios grandes ok que son los cofres que es lo que vamos nosotros avanzando por cada nivel no si sacamos más niveles pues avanzamos más no entonces eso es algo que tenemos que tener ahí bien pendiente con la plegaria de la esmeralda entonces chicos qué tal yo lo veo bien la actualización lamentablemente no se vienen todavía los gráficos nuevos y si está me parece que fuera a salir en el aniversario cuando es el aniversario a finales de agosto que hay finales de agosto septiembre ok y bueno prácticamente que queda un mes un mes para esto que ya tenemos casi todo listo por ahí chicos esperando todos nos vemos chicos cuídense chau chau y y y y y y y y y Gracias.